Dale, dale, dale Que bien, que bien Buena, eh Me han robado todo el boost Buena, buena, eh Muy buena, muy buena de hecho Buenísima We are vibing, bro Era calentamiento, hermano Ha dicho Psycho, hijo de puta Ha dicho Psycho, es lo peor de todo Aló, ¿me escucho? Si, te escuchas Puedo a la derecha, que mato el partido ya Vale, vale Un momento, que bien De una, empezamos fuertes, ¿no? Mira, Fake A ver Cuida Oye, ya empezamos Oye, primer balón No, no, no Primer balón No, no, no O sea Ayuda Estoy la mierda en mi cuarto, ¿sabes? Ah, vale, vale Claro, normal, no te duchas Buen tiro, nene El primero Si, te da otra parte de la resistencia Que bien Buen tiro, nene, tío Buen tiro, nene Gracias, hermano Buen pase, bro Iba a agradecer por ir al tier 2 Muchas gracias, afición Estas un poquito con tier 2 Mira, si vamos a empezar a halagarnos y demás Yo, yo me voy, eh Nada, suerte es de verdad Tienes sentir un poco incómodo que nos halaguemos Tranquilo Claro que sí Y más en estos momentos tan difíciles Que hemos sido engañados en todo momento ¿Será muerto, hombre? Anda Me cago en la más serena esta que A ver A ver No has confiado en mí para nada A ver, es que yo la despejaba para el Dao Y tú se lo has pasado rival Confiar he confiado No, no, no Pero tenía cero O sea, yo tenía cero Claro, a ver, a ver ¿Para qué he saltado? Se armó el mejor triante de Rocket League Efectivamente, de hecho Por ahí vi cositas ayer en el torneo No, pero no diré nada No diré nada No diré nada ¿Qué dices? Imposible que haya visto nada No diré nada, eh No diré nada 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 Pérez, tío, y lo que viene siendo, respeto a la profesión, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me cago en tu puta madre, no es broma. ¡Ay! Oye, oye. Dámela, dámela. Toma, toma. Mete gol, nene. No, espectacular. Oye, oye, me pega un patador. No, no, el tío este. Está un durito, hombre. La poco derecha. La dos puntos, ¿cómo que la dos puntos? ¿Qué rol tienes? No sé, bro. Pueda medio, pueda medio, que finiquito el partido, bro. Ahí está, medio. Lo han finiquitao, ¿no? A mí el partido. Lo han finiquitao, no puedo, no puedo. Dice, ahí está, toma medio. Toma, jefe. A ver, yo la di medio, ¿eh? Sí, sí. No sé, a ver si medio ha ido, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, no medio hacia su portería, sino medio hacia la nuestra. Pero tú, eso es tú, cabrón. Oye, 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 venga. Me he pasado, ¿eh? Oye, oye. Oye, oye. No me dejó pasar tan gordo el torres, ¿eh? Oye, oye. Este atrás, no preocupéis. Soy portero. Nene, ¿dónde? ¿Cómo? ¿He dicho estoy atrás? Ah, bueno. Pues ahí está, tonto. Pero, a ver, podías intentar meter, la verdad. Pero bueno, gracias por el pase. No, 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 no. Nene, esa tuya, ¿eh? Hala. ¡Vamos, vamos! Ah, me han traído el agónido. ¿Cuánto cruzar el rayo? Creo que 2.500 todo el pack. Es que ni se lo sabe, hijo de puta. El hijo de puta no sabe verlo. Mira, pongan mi código, José Perra. Aliménteme un poco. Mira, yo lo digo. 2.500 créditos en pack entero. Sí. Vale, no lo digo yo, tranquilo. Nos roban a todo. Nos roban, nos roban. A la coma, venga, tú. ¿Me dio, me dio? Me dio. Sí, sí, me dio. ¿Syko? ¿Syko, Syko? No, no, mira que lo iba a intentar, ¿eh? Pero me cago en verdad. No veo, no veo. Ayuda, ayuda, no veo. Ayuda, no veo. Te han tirado una smoke grenade, ¿eh? Ya voy. Mira, 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 mira. Toma, toma. ¡Ay, qué paradón! Era buena, era buena en verdad, ¿eh? Cuidao. Sí, sí, buena arda. Se han parado, tío. Ya va. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es el bote? ¿Sí es? Hombre, claro. ¡Ay, que le ha tocado cerdo! Sí, nene, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no se muestran! Está bien, yo. Estoy allá de otro lado, estoy allá de otro lado. ¿Otra, otra? Sí, sí. Oh. Ahí, ahí llegó a él. Esa es buena. No le dan, ¿eh? Se la comen. Sí, sí, sí que le dan. Va a llegar este. Se la comieron, bro. Sí, agente. ¿En qué está aquí? Quita, quita. Quita que voy yo. Medio, medio, medio. Yo me quedo detrás. Toma, Toma, Heiter. Madre mía, que más le he dado. A, nene, no te vayas nervioso. Pero tienes un tío ahí. Oye, 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 oye. Me atraviesa en la puta bola, güey. A ver, yo creo que te has quedado a 4 milómetros, pero... Te voy a decir algo. Me atravesó en mi pantalla, literal. No lo has visto, hermano. Pero me atravesó. No, no. Bastante. Suele pasar. Pero mi cámara no ha pasado. La pongo a la derecha. Pa' que remontemos el partido. Dale, dale, dale. Qué bien, qué bien. Buena, eh. Me han robado todo el boost. Buena, buena, eh. Muy buena, muy buena, de hecho. Buenísima. We are vibing, bro. Era calentamiento, hermano. Ha dicho Psycho, hijo de puta. Ha dicho Psycho, es lo peor de todo. No, pero este tío, ¿para qué equipo está jugando, tío? Yo entiendo. Oye, 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 oye. No, no, nenea, que las cosas... Hostia, se la pasa atrás. Toma. Ahí va, ahora sí, eh. Sí. Oye. ¡La salgo! Madre mía, no lo habéis dado ninguno de los dos. Ahí la noto gustó. Venga, torres, confiamos. Pero está aquí, mueve, técnicos. Sí, sí, sí. Me ha matrado en el ojo, tío. Me pica. Ah, que sacre. Y da, un pase, ¿no? ¿Toma? A da, sí, tomo. Toma. Uy. Tiene otro, ¿no? Tiene otro. Oye, oye. ¡Ay! ¿Por qué me revientan todo el rato? ¡Madre! Oh, Psycho. Sí, guadita del tuyo, cabrón. Oye. Uy, uy, uy. ¿Estás, nene? ¿Ese puto bot? Vamos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, bueno, eh. Que al 30 segundos, no creo, ¿no? Que remontemos, tú ya, nene. No, la verdad es que no. Sí, que sí, que sí. Si remontamos. Toma. Sí, a ver. No, o sea, si le das fuerte a la bola, maybe sí, ¿eh? ¿Le das fuerte? Oye, pero este tío que se ha metido a uno de propia y luego dice que le ha atravesado el balón cuando ha estado cuatro kilómetros. Tío, intentando. Pásamela. Sí, pero hay que no huela, ¿eh? Toma. Casi. ¡Double! 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 Es malísimo, es malísimo. Ya, sí, bueno, tú eres peor, no pasa nada. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Estamos muy agresivos de buena mañana. ¡Vamos! Se remonta. Sí. Nos ha llegado en cinco minutitos. Joder, tú, qué tragedia partido, tío. Vale, se le ha crasheado el juego a tu arre. Estamos dos pa' tres, nene. Estoy, estoy. Vale, no estamos dos pa' tres, nene. Así es. Me voy a traer, me voy a traer, de todas formas. Yo lo pato, incluso. Toma, mira, he confiado. Mira atrás tuyo. Mira, mira, tú ya he confiado. Deja, de haz fake, haz fake. ¿Qué es eso? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, puto straddle! Oye, 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 oye. ¡Tiene el tiempo del mundo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! Calma, eh, calma. Mis compañeros en solo queue. Calma, eh. Hola, medio. Hola, de hecho. Hola, medio. Toma. Eso es atrás, no medio. Pero qué haces, no, ves. Tú sí que lo has puesto atrás. La paso pa' ti. Toma, toma. Perdón, puedes saltar y eso, ¿no, creo? Que sí, pero se pasa un poco rarete. Y lo que has hecho un poco rarete. Pero mira, pero si es que la hemos pasado perfecto. Vamos, qué bonito. Yo no voy a decir lo que pienso de esto que acabo de hacer. Ha sido un pase, yo snipeo a Nene, Nene te da pasa a ti y gol. Es que no entiendo. Me acaba de recordar a otra persona. Marcamos gol y te queja, no entiendo. Toma, toma. Hostia, no pillan bien. Vétela. Oh. Me ha dado tiempo, volved, volved. Te va, te va, te va. No, no, tú pasas a la medio. Qué tiempo, mis cojones. Me morí. Le he dado el culito, ¿eh? Oh, la metes. Nah, así era. ¿Tú bien, Nene? A ver, corto, corto. Hostias. Está bien, está bien. Voy a hot boost. A ver, mirale. Espérate, que a este me lo cargo. Y espérate que voy a por otro. ¿Ojo? No, no. Me ha matado, me ha matado. Equipo, no hay portero, cuidado. ¿Cómo que no hay porteros? No había portero. No había portero. Hombre, yo he dicho, he cadeado. Voy a matar al portero. Y a matar al portero, estoy matando al portero. Me he cargado al portero. Ni una puta mierda. Hombre, si tú te la tiras, si te la tiras, si te la tiras, ¿viste lo que ves? La ha tirao, sí. O de izquierda, que finiquito el partido. Venga, venga, finiquítalo. Toma. Ya no es izquierda, eh. Sí, ahí a ti, eh, cuidado. A mí me han finiquito la vida ahí, casi. Toma, Torres, toma. Tiempo, tiempo. Mira qué caramedito esa buena, eh. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. No tengo flip, no tengo el flip, oye. Open, open, open. Ah, es que buena, que buena, vamos. ¿Qué es eso? Sí, se ha atragantado. Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que te des dip? Si yo estaba jugando real nada antes, ¿o qué? Pero que no, pero que en mi cámara no le he dado así. Claro. Es como el nene, que me atragas al batón cuando estaba a 4 kilómetros, ¿verdad? Bueno. A ver, el nene se entiende, porque tiene 140 de ping. Me han finiquitado la vida. No pasa nada, aguanto, aguanto. Yo también soy portero, tranquilo, eh. Pues venga, va, parate esa. Ojalá mierda. Venga, tranquilos. Pero aquí viene. ¿Está en medio, eh, nene? Vamos. Llega Tom. Aparece ahí. Ahí llego, bro. Toma, toma, toma. Te la dejo a ti, nene, para que vayas. Pero corta, pero corta. A ver, no sé. A ver, iba a cortar, pero he visto a nene ahí y no quería dejar de soldo, ¿sabes? Es tuya. Pues la verdad es que no, pero ¿cómo que estoy liando? Nene iba de dando. Yo podía haber cortado perfectamente. Pero ¿cómo quieres que llegue a ese? Yo estoy cubriendo la parte izquierda, tú la derecha. No puedo yo cubrir esa parte. Sí, sí, porque te lo han tirado atrás. Te lo han tirado atrás. Oh, qué buena, qué buen gol. Qué buen gol, qué buen gol. Qué bien que tú sí juegas. Pero este tío, pero vamos a ver, nene creative, cállate, tío. El único de aquí, con los iguales. La pongo a la derecha. Toma. Ven, gato. Buenísimo, pa. No, pa, se para los otros. Entro, vamos, tranquilo, ¿eh? No, esto es un 2 para 1, clarísimo, ¿eh? Pero qué haces, que te va a marcar en propia. Oye, oye. Si va a ser un aire terrible. No, pero, pío. Oye, ha tocado. A, le va a dar. Venga. Venga, tú ya, medio, 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 medio. Ay, qué migrante, pinch. ¿Alguien? ¿Qué hace? ¿Alguien? No sé qué hace. Tendremos que ir a alguien, no, tendremos que ir, no sé, digo yo. ¿Qué vas tú, nene? Sí, pa. Hay un tío que me quiere asesinar todo el rato, ¿eh? Mete a gol, Torres. No, tuya. Unkeado. Está ahí. Tuya. Lleva, ¿eh? Buena, buena. Qué portero, no problem. Coño. 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 Vaya pepo, tú, que no ha tocado ni techo, tú. Se viene a matar. Se murió. No puede ser. Qué miel, des. Joder. Y es que le da muy mal, pero es que no ha tocado ni el techo, tú. Vaya, puto, me lo no habéis tirado. Casi se ha dado pasos prohibidos, ¿eh, Torres? No, no, no. ¿El Snyder comandos, papu? Nene, es tu momento, ¿eh? Mucho tiempo. A ver, a ver, si me priumpiste. Derecha, derecha. Cabe ese trombone. Ay, qué toque de mierda. Ay, que se la come. Ahí, tienes tiempo, nene. Voy a hacer lo que quieras. Voy a darte el balón y todo. Eso es una mierda, ¿eh? Es broma, qué buen pase. Mira, mira. Qué bueno, qué bueno. Ahora va a pasar. La pongo a medio. Yo bajo, yo bajo, yo bajo. Échale. Pero que va el tío sin miedo. Yo tengo 12 atrás tú, nene, creatives. Venga, toma ya. A ver, voy a intentar llegar. A ver, voy a intentar llegar, pero... Un totón. A ti. No se va libre. Tiempo, tiempo, tiempo. Hace más perfecto, macho. Y qué golazo. No llego. La mete, nene. Tampoco. Bueno, va a estar, nene, va a estar, que te he visto. Ha sido muy duro. Estoy en medio, eh. Estoy en medio, nene. Toma. Sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, nene, sí, nene. Sí, nene, sí, nene. Sí, nene, sí, nene. Sí, nene, sí, nene, sí, nene. ¡Gol! 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 Buena, buena, bro, buena. Ya era hora, ¿no? De hacerlo. ¡Oye, oye! 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 ¡No es gratis, eh! Sí, sí, es beating facts. Oye. No, pero es que el otro se lo ha tomado como si no se lo dijera yo. Obviamente, porque soy ratón de área. Toma. Venga, puta mierda, eh. Oye, pero dime que haces pre-jump, Kols, que estamos en llamada. Ven, eh. Me están pegando y me están robando los patchs. Me están robando, me están pegando. Está fuerte ese tío, eh. No, en verdad no. Arriba fuerte, no. Estoy atrás tuyo, Torres. He rotado al backhost. Joda medio. Ha rotado al backhost. No me deja, no me deja. Arriba fuerte. Open, 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 open. ¡Ay! Me ha quedado abajo, tío. Arriba no te la podía tirar, pues. Se iba para afuera directamente. Qué bien. A ver si hace algo este que va de último. Venga, tú. Que toxic, ¿no? Buen psycho antes, eh. Toxic. Oye. La pongo derecha. Los IQs siempre son buenos, bro. Igual, pero bueno para perder el partido. Tiene que ir, bro. Atento, eh. Vamos, nene. Vamos, nene. Vaya puta mierda, nene. Oye, oye. Estoy en el backboard. Me snipeas, Torres. Toma, toma, toma. Lo hice mierda. Lo he intentado. Va a llegar el otro. Me dio la esquina durísimo. Tío, a la derecha, nene. No, no puedo. Me voy para atrás. Vamos ahí, vamos. Por fin. No, no, no. Que no la meta. Ahí me han pegado. Me ha pegado alguien, ¿no? ¿Tú ya, nene? También, o la robo. Méralo, méralo. ¿Potom? Sí, ya. Venga, mantengo arriba. Sí. Double. 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 Bueno, está bien. Bueno, está bien. Segunda partida, victoria. Apetapular. Bien, bien, bien. Voy para plus. Bueno, los que no han ganado, ¿no? No lo podemos perder ahora. No, imposible que perdamos ahora, bro. No ves que te hagan una creativa en el equipo. Mira, si no haces cycle, estamos bien. Uy, si yo hago eso, ¿ves? Seguro perdemos. Venga, toma. Primero. Nos han follado. Nos han follado. Nos han follado, chicas. ¡Folladón! Creador de mierda del nene en mi puto stream. Vamos a ver. ¿Qué queréis? ¿Hacer rico a un tío que ya rico? ¿Qué estás flipando, tío? Vale, es poco de verlo. Meterle permaban a este tío. Es broma, permaban no, pero... Que no se vuelva a repetir, tío. Pero no me disgusta. Sí, sigue. Quítense. Fake. Vamos. Fake. Y gold. Oye, oye, lo peor es que funciona. Casi funciona, ¿has visto? Estoy atrás, no os preocupéis. No puedo, eh. Cortas, torres. Tiene uno en medio, eh. Madre mía, algo que tenía que llevar. Es que me están matando, nene. No se lo has visto. Me estaban pegando. ¿Puedo ver? Está ahí, eh. Pesado, tío. ¿Te dejo? Me da uno. ¿Querda? Me he bompeado. Oh, hijo de perra. Oh, me he hizo de rebus. Hay uno, hay uno. ¿Toma? ¿Sí? ¿Preshot, nene? No era broma, tío. Te van dos. Vienen siete. Vienen siete al puto balón, eh. ¿Otra? No tengo gusto. ¿Otra? Me va a matar este. ¿Quién, nene? Yo vuelto. Yo bajo. Qué pena. Yo bajo, yo bajo. Deja ser boost. Te amo. Batidas. ¿Las? Sí, sí, sí. Taponazo a medio. Es que no me dares tú, eh. Es que no me dares tú. A ver, tengo 20. Ah, vale. Está guapo esto, eh. Está guapo. Está guapo, 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 está guapo. Ah, no puedo más. No me lo puedo creer. Sí, a eso no. Está guapo. Ah, me va a matar 50. Ya os traigo. Ah, me va a matar. Culpa mía, culpa mía, equipo. Perdón, ha sido un mal challenge. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Muchas gracias. Con esa actitud yo voy al fin del mundo. De hecho, ¿vale? Puedo a la izquierda. No pasa nada. Está que todo el mundo tiene errores. Uno más que otro. No pasa nada. Está bien. Tranquilo. No pasa nada. Lo redimo con este gol. Oye, es que pesado. Está un pesadito, últimamente, la gente. Nene, parate, da, ¿eh? No me dejes solo. Bien. Tranquilo, pa. ¿Suya? Sí, derecha. Está por atrás. Se va por el culito, ¿eh? Ahí llega. Espera, brinca. Brinca, te voy a meter el... Me lleva. Pues sí que se lo he metido, sí. No, oye. Nene, ahora sí. Tira gol, victoria. No. La puta madre, güey. Como falla esa mierda. Bueno, pero ¿qué daba para atrás el tío? A ver, la verdad es que no tengo turbo y tengo uno en mi culito. Ya voy, yo voy, yo voy. Quita, 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 bicho, quita. Abre, abre. Vamos. Cuidado, eh. ¿Qué no puedo? Bueno, sí, sí puedo. Toma. Sí, 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 sí. Perdón, perdón, me ha alterado, nene, ¿eh? No es por lo propio de mí, tío. No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te has puesto en medio modestando? No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, es que yo te voy a matar en Fortnite, ¿eh? Venga, uno para uno en Fortnite. ¿Qué te cojones? Voy, voy. Izquierda. Izquierda. Vaya, voy. Me ha robado el bus, le he matao, pero me ha robado el bus. Vota en el tension, ¿no? Ha botado bien. Vaya mierda, me ha botado bien. A ver, dentro yo, pero estoy un poco seco, ¿eh? Es lo mozón, ¿no? Aquí llevo. Vete a ti. Venga, no te paga nervioso, nene, ¿eh? Ya tengo 33 de nitro. Uy, ya. Lo un peo, lo un peo, lo un peo. A mí también me están pegando. Oye, de verdad no voy a acabar diciendo lo sospea, ¿eh? Está ahí, está ahí. Me han pegado, me han pegado. Pero voy al backboard. Pero dentro ya que... ¿Qué has? Estoy jodido de cojones, bro. Esto está siendo muy duro, tiene flip. Bien, 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 bien. Jodido, ¿eh? Tengo 15 de boost. Este me aparece, ¿no? Este me tiene que aparecer. Oye, oye, que te ha cogido. Oye, oye. Vale, vale. Me cago en... Madre mía, menos mal. Ya se, ya no llego, bro. Toma. Me cago. Salimos. Salimos. Estoy en medio yo. Ahí no llego, se va a llevar para otro lado. Te la da, ¿eh? Te la da. Te la dejo, Nere, te la dejo. Mira, te va, te va. Mira cómo te va. Madre mía. Es que hay toque, hay que toque más pocho. Voy, voy, vanger. ¿Te la ponas o no? ¿Cuidado, torres? ¿Estás por ahí? Ahí, 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 ahí. Está por detrás. Cuidado, stick. Mierda. Una ayudita. Buena. Muerto, muerto. Está ahí, estoy. Una ayudita, por favor, no te guste. Vale, en todas partes, vale, en todas partes, ¿eh? Gol. Ah. Te hago la más. Oye, eso primero, pero no tengo boost, ¿eh? Oye, no tengo más, eso no puedo hacer eso. No es BN, ¿no? No. Un besito, claro que sí, como siempre. Vale, tengo 12 de boost. Sí, intento con 12, veo que yo sigo sin boost, ¿no? Es que no puedo coger. Oye, oye, oye. Oye, porque eso, no, 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 es buenísimo ese, tío. Es el mejor del puto mundo. Tenía 12 boost. Yo he dicho mierda ahí, pero no vaya. Oh, vaya tela, ¿no? Tres rosas al viento. No pasa nada, no pasa nada. Medio horita, sí, medio horita, chat. Esa es buena, ¿eh? Me pego. Mira cómo le de. Izquierda, izquierda. Sigo, sigo, tranquilo, bro. Izquierda, izquierda, sigo, izquierda. Ahí va, bro, ahí va. Yo estoy esperando. Ahí llega. ¿Otra? Ah, no va. Me voy a tirar, ¿eh? Aunque me da ganas. A comer. Open. Buen pase, bro. Let's go, bro. Me tiró. Gracias, bro. Para nada iba adentro ya, ¿no? Bueno, no pasa nada. Regain. Bajando. Por sí. Voy a seguir rapidísimo, tú. Pufas tú, Furious. Matáisse, matáisse. Bueno, me han matado. Te he bloqueado, te he bloqueado. Ahí, ahí. Está ahí, está ahí. Voy a. Qué bien. ¿Medio? La gana en velocidad. Ahí está ahí. ¿Derecha, derecha, Torres? Vaya cebollazo. Medio, medio, medio. Voy rápido. Está complicado. Voy, doble, voy, doble. ¡Derecha! ¡Derecha! Oye, ahí. No, el high save se tiene ahí. Toma. Oye, oye. ¿Qué ha pasado con lo he hecho, tú? Oye, oye. Oye, pero ¿por qué Nene me va a ir a matar? ¿Por qué Nene me va a estar viniendo a matar? ¿Qué ha pasado? Cuidado con esto, ¿no? Dale, vanker. No, le va a dar. Oye, oye, oye. ¿Arriba? Toda tuya, toda tuya. Se ha quedado fatal. Voy a bloquear. Voy a bloquear. Voy a bloquear porque es que me han hecho pre-jam 2. O sea, había uno en el Sidney y el que me ha votado. No vote. No, 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 no. Ya, ost... Ya. Ya. Ya.